Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Bebanía. Como saben, todo lo que sube tiene que caer, así que en algún momento el Bitcoin va a tener una corrección como la tiene cualquier otro mercado. Es por eso que en este video quiero que analicemos qué tanto puede subir el Bitcoin, cuál es como ese techo máximo en el que podría llegar para los próximos meses y luego tener un rebote a la baja, pero sobre todo quiero que analicemos y planifiquemos con tiempo cuáles son esas posibles estrategias de salida ante un comportamiento de este tipo. Así que no se despeguen porque vamos a estar analizando Bitcoin, pero también criptomonedas como Ethereum, Uniswap y Cardano. Comencemos. En un mercado en verdes como el que tenemos en estos momentos en las criptomonedas es cuando precisamente tenemos que planificar con tiempo posibles escenarios de corrección para saber qué hacer. Es decir, tenemos que ser objetivos ante una corrección que puede existir como sucede en cualquier mercado. Las cosas no crecen eternamente y definir cuál va a ser mi estrategia de salida o de diversificación de portafolio para precisamente mitigar esos riesgos y aprovechar los crecimientos que pueden haber o las oportunidades que pueden haber en otros mercados. Y es que para el caso del Bitcoin, pues en el largo plazo tiene una tendencia alcista y en esto quiero ser enfático. Es decir, no quiero que con este análisis que vamos a hacer hoy piensen que yo estoy pensando que el Bitcoin va a caer a los 10 mil, 6 mil dólares. No, lo que quiero decir es que en estos momentos el Bitcoin o esta semana subió a su nivel récord de los 62 mil dólares, pero luego de ese hito histórico ha empezado a tener niveles máximos cada vez más bajos. Es decir, si evaluamos lo que ha pasado esta semana, pues luego de llegar a esos 62 mil dólares, luego su nivel máximo fue de 61 mil 800 dólares el 14 de marzo, luego el 18 llegó a los 59 mil 700 y hoy su nivel máximo ha sido más o menos de los 59 mil 600 dólares aproximadamente. Entonces, claramente, pues sí estamos teniendo una corrección en estos momentos y por eso es bueno empezar a definir, bueno, si tiene más correcciones, ¿qué es lo que debo hacer? El Bitcoin es un activo que realmente es muy fácil de analizar. No necesitamos miles de indicadores o que un hombro sube acá y que una cabeza está acá para decir, bueno, el Bitcoin puede tener estos posibles escenarios y es que si vemos, digamos, o si vamos un poquito para atrás, el Bitcoin tiene una dinámica de mercado muy, tal vez como predecible y es que, por ejemplo, cuando el Bitcoin ha tenido estos impulsos grandes, siempre tiene puntos de descanso en el precio, es decir, lo que se llama como consolidación o procesos de acumulación, como lo quieras llamar, pero normalmente descansa el precio, acá se convierten resistencias que posteriormente son unos nuevos soportes. Entonces, como ves, por ejemplo, luego de tener estos descansos en el precio, sube a un nivel mayor, a un nivel superior y luego cae. Y cuando cae, ¿a dónde llega? Bueno, precisamente a estos niveles de consolidación en el precio. Entonces, descansa, acumula, mucho más mercado, vuelve a crecer. ¿Y qué sucede? Bueno, acá como ves, antes de crecer en este punto, el precio entonces lleva esta ruta acá y ves que se genera acá este proceso de acumulación, dura unos días acá, digamos, como lo que llaman rangueando o acumulando el precio, luego tiene un impulso mayor, ¿sí? Y luego cuando llega a ese nivel récord de ese momento, ¿qué sucede? Bueno, obviamente tiene una corrección típica del mercado, pero ¿a dónde llega? Llega a ese nivel de consolidación, que se convierte entonces en ese nuevo soporte. Entonces, como ves, es realmente en ese sentido, pues muy predecible. Lo que antes era una resistencia, ahora se convierte un soporte. Y como ves, acá sucede exactamente lo mismo. Llega a este punto mayor, es decir, superior a este nivel récord que tenía anteriormente, a este punto acá. Y lo que sucede es que luego ranguea, acumula, consolida, como le quieras llamar, genera un impulso mayor, nivel récord en ese momento, tiene la corrección. ¿Y a dónde llega? Bueno, llega a este nivel de consolidación, que ahora se convierte en ese nuevo soporte. Entonces, como ves, es realmente muy predecible. ¿Y qué puede pasar? Obviamente para los próximos meses, bueno, o días, efectivamente algo similar. Es decir, si empezamos a observar que el Bitcoin, pues tiene mayores niveles de rompimiento de estos soportes anteriores, pues claramente nos podría indicar que al menos el Bitcoin podría llegar a este nivel de consolidación acá. Entonces, podría ser un escenario propicio más o menos entre los 48 mil y los 45 mil dólares. Ahora, el Bitcoin en realidad, pues ha tenido un comportamiento histórico alcista, que lo hemos visto, digamos, con este índice de liquidez en el precio, que lo que hace es prácticamente consolidar todo el tráfico y el volumen de las plataformas de intercambio. Y esto, digamos, nos podría permitir ver hacia dónde podría llegar o cómo, cuál puede ser como ese techo máximo en el que podría llegar el Bitcoin. Claramente, este techo que yo he, pues particularmente he delineado acá, pues es subjetivo. Es decir, para alguien este techo, por ejemplo, en el caso mío, podría llegar a los 76 mil dólares, 80 mil dólares. Y el punto acá es que alguien lo puede pensar en los 100 mil dólares, pero en algún momento el Bitcoin sí va a tener, cuando llegue acá, algún tipo de corrección. ¿Por qué? Por la mera, digamos, psicología del trader o del inversionista, cuando llega a estas resistencias, yo la llamaría como emocionales. Es decir, cuando el inversionista, pues ha estado invirtiendo en los 11 mil, 12 mil, 20 mil, 26 mil, y luego llega a lo que podría convertirse hipotéticamente en un escenario de corrección producto de ese techo máximo que llegó, pues naturalmente, por mero miedo, mera incertidumbre, va a querer rentabilizar un poco todas esas inversiones que ha estado haciendo. Entonces, y esto ya es, como les digo, algo subjetivo. Alguien puede decir, para mí el techo son los 80 mil, cuando llega a los 80 mil, saca un poco, cuando llega a los 100 mil, saca un poco. Y esto está generando, pues que se generen esos frenos, ¿sí? Digamos, esas presiones, a la baja producto de mayor niveles de órdenes de venta. Y es que lo estamos viendo, digamos, en estos momentos, con el tráfico o el volumen, precisamente, de estas plataformas de intercambio. Por ejemplo, si lo comparamos desde octubre del año pasado, hasta precisamente enero de este año, pues claramente vemos que tuvimos un crecimiento en el volumen o en el tráfico del Bitcoin en estas plataformas. Y en estos momentos, o durante todo este año, claramente estamos teniendo una reducción en ese volumen. Y esto, pues, ha hecho que haya como esos frenos. Es decir, ya no hay una expansión en el precio porcentualmente tan amplio como lo tuvimos el año pasado. Y, claro, acá también hay un punto que hay que tener en cuenta y es que mucho de las compras o de ese dinero institucional se está haciendo a través de mercado OTC. Es decir, por fuera de todas las plataformas de intercambio que conocemos los inversionistas minoritarios. Es decir, mucho de ese Bitcoin se está moviendo por fuera de acá. Y esto sucede porque, claro, ellos no quieren que se genere una presión en el Bitcoin que haga que aumente el precio porque, pues, todo inversionista profesional quiere comprar más barato. Entonces, claro, ahí sí está sucediendo ese fenómeno. Ese fenómeno va a seguir, digamos, va a continuar. Pero claramente se está viendo que en el fenómeno hay muchas personas que en estos momentos o están saliendo del Bitcoin o no están, digamos, comprando mucho. Están esperando tal vez que haya una corrección para ahí sí otra vez aumentar sus órdenes de compra. Y esto se está viendo en este tipo de reducciones. Y es que si comparamos el crecimiento que tuvo el Bitcoin desde septiembre del año pasado a su nivel máximo acá en los 42 mil dólares a principios de este año fue de 320%. Entonces, luego tuvo otra vez, como les he mencionado, estos procesos de acumulación que coincidieron acá con este punto y luego en este nivel de soporte nuevo o en ese nivel más bajo que tuvo acá más o menos a finales de enero de este año pues tuvo toda esta expansión en el precio a su nivel máximo esta semana que es aproximadamente de un 114%. Eso quiere decir que más o menos creció el Bitcoin un tercio de lo que estuvo creciendo anteriormente. Entonces, claramente, esta comparación nos muestra que no está creciendo a la misma velocidad, a la misma proporción. Hay tal vez una incertidumbre por, digamos, algún tipo de corrección mayor y más bien esperar y comprar mucho más barato. Y es que lo que estoy viendo es que el Bitcoin puede tener este tipo de comportamientos y es básicamente replicar lo que tuvimos en el 2019 y luego todo este crecimiento. Entonces, tuvo esta corrección que consolidó, le dio mucho más fuerza y luego pues tuvo toda esta expansión en el precio que ya conocemos. Entonces, básicamente, lo que podría suceder es algo similar una vez ya toque estos techos. Entonces, básicamente, digamos, si para ti tu techo es 80 mil, 100 mil, lo que sea, podría llegar a este punto. Yo, la verdad, no veo, digamos, que pudiera llegar al menos a este nivel anterior de los 20 mil dólares. Yo veo una corrección mucho menor, tal vez por ahí más o menos. Sí, más o menos como en los 47 mil dólares porque pues todavía está creciendo y está entrando. Hay que recordar ese dinero institucional y el Bitcoin se está volviendo cada vez más popular ampliamente no solamente en las esferas de inversionistas profesionales sino también, ustedes saben, en el público. Me imagino que sus familiares, sus amigos le están preguntando sobre el Bitcoin. Entonces, todavía va a haber una fuerza de mercado por ahí subiendo a pesar de las ventas que podamos tener. Entonces, claro, esto podría ser una corrección típica para generar un respiro y luego ir a, digamos, a esos impulsos mayores que ya podrían llevar obviamente el Bitcoin a nuevos niveles superiores en su precio. Pero, ¿qué podría entonces o cómo podríamos anticipar precisamente esas correcciones antes de que sucedan? Pues, lo más fácil para hacer es efectivamente empezar a analizar esos soportes anteriores que ha dejado el Bitcoin en el camino. Entonces, si el Bitcoin podría romper en su corrección este tipo de niveles inferiores por ejemplo, una vez rompa acá el nivel de los 54 mil dólares pues, obviamente, un escenario muy posible podría ser acá de rebote en este nivel más o menos inferior, digamos, en los 44 mil dólares pero si cae ahí pues, se convertiría entonces esta resistencia anterior en un nuevo nivel de soporte que podría ser más o menos en los 41 mil dólares. Ahora, si rompe acá pues, obviamente, este escenario acá es muy posible que es este soporte que tuvimos en enero de este año es decir, no estamos yendo tan atrás que es más o menos de los 30 mil dólares que coincidiría con este, digamos este nivel acá también de los más o menos 32 mil dólares este es un escenario muy posible en el que, pues no solamente está esta área de soporte sino que también empezaría a coincidir con esta EMA de 200 días que tenemos entonces repito no estoy diciendo que esto va a pasar lo que estoy diciendo es que hay que planificar posibles escenarios ¿para qué? para que tú como un inversionista profesional te vas anticipando y vas diciendo bueno, acá compro más barato acabo incrementando mi posición si cae acá también pues es un buen escenario de rebote y de esta manera pues ir perfilándote mucho más a lo que van a ser posibles digamos crecimientos posteriores que tenga el Bitcoin en el largo plazo entonces ¿cuáles son las alternativas que tenemos de si tú estás acá en estos momentos con el Bitcoin? bueno, número uno es obviamente pasar tu dinero a fiat es decir o dólares estables moneda estable digital o también lo que puedes hacer es buscar otros mercados que crezcan mucho más rápido que el Bitcoin y uno que naturalmente podría ser es efectivamente Ethereum por ser la segunda moneda más importante pero también porque pues está en estos momentos en una situación privilegiada y es que está digamos en esa resistencia histórica que tuvo anteriormente en los 3053 Atochis que ahora se convirtió en un soporte pero sobre todo como ves esta línea de soporte alcista que está teniendo prácticamente está rebotando acá y nos está mostrando que en el largo plazo pues está teniendo este tipo de fenómenos es decir cada vez más está teniendo niveles inferiores superiores se ve obviamente el crecimiento que va teniendo y esto digamos desde el análisis técnico porque si lo analizamos desde ese lanzamiento que va a haber este año de Ethereum 2.0 de las mejoras que va a tener en todo su sistema pero sobre todo también en paralelo lo que puede pasar con este proyecto de Optimism en el que básicamente se va a generar una nueva escalabilidad mientras se da todo ese lanzamiento de Ethereum 2.0 que en últimas lo que quiere lograr es reducciones en las tarifas o en los costos por transacción que eso es lo que está frenando que haya realmente un uso masivo de esta red descentralizada porque para nadie es un secreto que claramente estamos teniendo unas tarifas ridículas de pagar y esto está haciendo que no solamente afecte el precio de Ethereum como tal del Ether sino también de todos los proyectos de todas las criptomonedas basadas en esta red descentralizada y eso también nos lleva pues a esta segunda criptomoneda que aquí la he recomendado ampliamente Uniswap desde los fundamentales pero también de esta situación envidiable que tiene en el análisis técnico y es que la he venido obviamente recomendando desde principios de este año cuando estuvimos en los 18 dólares en los 22 dólares y ahorita en estos momentos están los 32 dólares entonces no me ha defraudado yo la verdad estoy invirtiendo fuertemente en esta criptomoneda no ha llegado a ese nivel de los 50 dólares que estuve mencionando en un anterior video pero muy claramente en el mediano plazo va a llegar y es que lo digo por también la dinámica que está teniendo Uniswap con relación al Bitcoin y es que está teniendo como lo veíamos con Ethereum un soporte alcista tal cual como ves acá que nos está llevando pues a que en algún momento pueda llegar a romper esta resistencia histórica que tiene con relación al Bitcoin y como hemos visto con anteriores mercados una vez rompen esos hitos históricos en el precio normalmente por la mera especulación por la mera emoción inversionista tiende a llevarse a niveles superiores entonces al momento de crecer en términos de Bitcoin Uniswap pues naturalmente esto hará que también el precio en términos de dólares tenga una expansión mayor y esto también se da porque pues esto digamos en los próximos meses algunos especulan que puede ser a finales de mayo en abril realmente todavía no es muy claro pero ya se está publicitando las mejoras que va a tener Uniswap en su volumen 3 recordemos que en estos momentos estamos en volumen 2 y el volumen 3 lo que busca es pues obviamente expandir mucho más las opciones de servicios que van a ver pero lo que claramente está más enfocado es en digamos incluir o conectarse con esta capa 2 de Ethereum 2.0 para que pues puedan reducirse esos costos por transacción y también a proyectos como Optimism porque lo que se busca es que pues Uniswap tiene una red descentralizada envidiable tiene un producto muy bueno está realmente compitiendo con las plataformas centralizadas pero lo que ha frenado a muchos usuarios es precisamente esas altas tarifas que no tienen que ver con la plataforma tiene que ver con la red descentralizada de Ethereum entonces cuando precisamente logre reducir esos costos de transacción conectándose con estas nuevas redes o estas mejoras que va a tener Ethereum pues claramente va a hacer que muchas más personas se interesen en este proyecto y también se va a incluir ahora todo este tipo de tokens NFT es decir de estos activos digitales que puedes comercializar recompensas de juegos obras de arte digitales y se van a poder también comercializar en esta plataforma descentralizada así como también vas a poder utilizar el token UNI para la gobernanza es decir para poder votar en las decisiones que tome este proyecto pero sobre todo para hacer stacking para pues garantizar la estabilidad de su plataforma y por tanto pues vas a recibir recompensas pero también se viene algo muy interesante y es que vas a empezar a recibir recompensas por esas tarifas de transacción entonces de alguna manera no solamente vas a empezar a obtener ganancias por tener simplemente las monedas ahí sino también por el influjo y el volumen que se va a ir presentando en la plataforma entonces esto va a hacer que pues muchos inversionistas y muchos usuarios compren masivamente su moneda precisamente por este tipo de recompensas entonces desde los fundamentales pues a este proyecto yo le veo una proyección enorme en este año y finalmente Cardano que pues como hemos visto ha crecido en la última semana un 27.85% también es uno de esos proyectos que aquí yo he recomendado en muchas ocasiones y lo que sucedió esta semana con ADA o con Cardano es que pues entró listado ya a Coinbase Pro ya se puede hacer trading ahí y esto obviamente generó un mayor nivel de expectativa pero sobre todo más digamos más allá de esta noticia como lo he mencionado anteriormente pues este año se esperan muchas mejoras con Cardano con su billetera y con digamos esas alianzas que está haciendo también con otros proyectos que va a hacer que pues expanda mucho más y que se incluso se pueda convertir en una alternativa precisamente a este tipo de redes descentralizadas como en el caso de Ethereum entonces es uno de esos proyectos que deberías también tener en cuenta en el radar en caso pues que hayan correcciones en el Bitcoin ya que típicamente cuando suceden ese tipo de correcciones pues hay un traslado de todo este mercado a las altcoins a este tipo de proyectos y es cuando tenemos esos crecimientos o esos saltos en las demás criptomonedas muy bien amigos todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué están pensando de ese techo máximo que podría tener el Bitcoin en los próximos meses creen que podría ser no sé de 70 mil 80 mil 100 mil 200 mil y sobre todo qué alternativas ven es decir más allá de estos proyectos que ya estuvimos analizando cuál otros están viendo que podrían crecer mucho más que el Bitcoin para los próximos meses como siempre pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Inbebanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao Chau 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 Chau.